Amigos de Azteca, un gusto saludarlos, nos encontramos con el medallista olímpico Memes Zelaya, mi querido Memes, un gusto tenerte con nosotros. Después de esta aventura ya en París, ¿qué aprendizaje te deja? ¿Qué evolución sientes que has tenido como deportista, pero también como persona después de esto? Realmente París fue un sueño, fue algo que esperaba, pero realmente me quedé muy corto. De experiencia, ahora sí que México está en todo el mundo y la verdad que en México sí se quiere el deporte, sí el apoyo de la gente impresionante, realmente no le pude pedir nada más a mi país y pues ahora sí que estoy disfrutando de los frutos de tanto trabajo y madurez que me ha estado dando con esto. El pueblo mexicano sin lugar a dudas es orgulloso de lo logrado por ti, por Osmar, por todos los demás atletas, pero ¿cómo calificarías tú tu participación en los Juegos Olímpicos? Yo le venía comentando a Majin que creo que esa fue la mejor competencia que yo he hecho en lo que va de mi carrera deportiva. Espero que tenga alguna mejor y que tenga muchas más mejores, pero ahorita es una pequeña probada de lo que puedo hacer y de lo que he estado entrenando y con tanto trabajo ya logramos. Se habla mucho de esta competencia en contra de las potencias mundiales. ¿En qué nivel se encuentra México en relación a países como China, como Estados Unidos? ¿Sientes que ya están a la par, que pelean a tú por tú o que tal vez falta un poquito más para llegar a ese escalón? Obviamente ya al menos en nuestra prueba lo sintieron muy cerca, sintieron que se les iba la medalla de oro. Muchas personas nos comentaron que esa medalla tuvo que haber sido de México e incluso ellos mismos me comentan a cada rato de que las caras que hicieron después de nuestro clavado y realmente hasta la jefa de los deportes acuáticos en China le comentó a nuestra entrenadora Majin que México tuvo que haber ganado la medalla. Realmente le estamos jugando al tú por tú, estamos entrenando y estamos trabajando para jugarle al tú por tú a quien se ponga enfrente. No estamos muy lejos, ahorita estamos a dos puntos y probablemente en cuatro años estemos diez puntos adelante de ellos, pero hay que seguir trabajando y obviamente México está en todas las competencias en las que México compite en clavados al menos, hay finalistas olímpicos, finalistas mundiales. ¿Se podría decir que ya somos potencia mundial en ese aspecto? En clavados siempre hemos sido potencia mundial. Afortunadamente hay muy buenos clavadistas aquí en México, son 16 medallas olímpicas, ahí mismo puedes checar en los libros de historia que somos potencia y México lo reconoce en el mundo. En ese aspecto, porque me tocaba mucho ver en redes sociales lo que mencionabas de si merecían o no esa medalla de oro, la gente la pedía y decía que es que ya se la ganaron, se la merecen. En el tema de las calificaciones, intentando no meterte en problemas, ¿cómo lo viste tú? Digo, lo he comentado y es lo mismo, es un deporte de apreciación, a veces lo ven un poquito mejor, a veces lo ven un poquito peor. No puede hacer mucho y realmente a nosotros no nos mueve esa parte, porque sabemos que es algo que no podemos controlar y únicamente lo que podemos hacer es dar nuestro mejor desempeño y afortunadamente en esa competencia nosotros fuimos mejores y ya nada más no quedó en nuestras manos. Ahora, el pueblo mexicano, la gente se quedaba despierta toda la noche, estaba al pendiente, estaba un atleta, no nada más enclavados en todos los deportes, pero participaba un atleta mexicano y era tendencia en las redes sociales. ¿Cómo sienten ustedes este apoyo del pueblo mexicano? Está increíble, la verdad, ver cómo ha ido evolucionando el apoyo de la gente desde quedarse despierto toda la noche o desvelarse o despertarse a las 3 de la mañana para ver a la selección competir. Ahora sí, el apoyo que tenemos en redes sociales también es la otra parte que muchas veces no comentábamos, que era otra pelea, el que te iba mal o no nos iba de lo mejor o nos quedábamos muy cerca al podio y se nos criticaba, se nos hablaba mal y ahora sí que no te querías meter en las redes sociales porque ya sabías toda la ristra de mensajes que te iban a llegar. Afortunadamente esta vez fue muy diferente, se sintió el apoyo de todos lados, la buena vibra yendo de todos lados y por eso México le fue como le fue, cinco medallas en Juegos Olímpicos realmente no es para nada algo sencillo, siquiera ir a Juegos Olímpicos tiene su mérito y es por lo que trabajamos todos los días. La verdad que estoy muy afortunado y muy contento con el pueblo de México en esa parte y muy contento y orgulloso de toda la selección que fue a Juegos Olímpicos. Meme, justamente esa parte que mencionas, de pronto la gente no dimensiona lo difícil y el tamaño de esfuerzo que se tiene que hacer simplemente para estar en unos Juegos Olímpicos, ¿cómo es esta parte? Digo, con puros números fríos te puedo decir que en México somos, creo que poco más de 128 millones de personas y únicamente fueron 109 deportistas a Juegos Olímpicos, si hacen las matemáticas no llegas ni al .01% de la población y todavía lo pones a dimensionar en el mundo, todavía es mucho menos, hicimos las matemáticas en un momento del equipo y para llegar a Juegos Olímpicos es .302% de la población mundial y para ser un medallista olímpico todavía es .506 para tener una de estas medallas. La verdad que es un logro impresionante que no únicamente estás compitiendo en una competencia más, estás con la élite del mundo que pasaron incontables números de filtros y ahora sí que trabajamos tantas horas para llegar a nuestro sueño, cumplir nuestro sueño. ¿Qué mensaje enviarle a los niños que los acompañaron en esta aventura, que estuvieron desvelándose durante todas las noches para estarlos viendo, que gracias a su participación ahora también sueñan con estar en su lugar y con algún día tener alguna presión olímpica? Que sigan soñando de esa manera, que sigan luchando por sus sueños, sigan apuntando más alto, logren todo lo que se proponen con trabajo duro, con dedicación y disciplina, se llega muy lejos. Yo no tenía idea de lo que me iba a dar el deporte, siempre se me inculcó el deporte desde niño, pero afortunadamente es una plataforma que te abre muchas puertas, esa es una parte y realmente seguir trabajando por lo que quieras, porque al final de cuentas son tus sueños y cumplir tus sueños es increíble. Ahora, como quien dice, toca darle vuelta a la página y se viene Los Ángeles, ¿qué se espera para estos siguientes Juegos Olímpicos? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Cuáles son las metas? A Los Ángeles sí ya está en mi mente, pero muy atrás en mi mente, ahorita me estoy tratando de nivelar y tranquilizarme, atender todas las responsabilidades que vienen con esta medida olímpica, así como le dices, ya soy un ejemplo a seguir de más personas, ya no únicamente de mi familia, de mi hermana y de mis primos, pero obviamente la mira siempre está puesta en lo más alto del podio olímpico y lo más alto del deporte mundial. Ahora, vamos a regresarnos algunas semanas atrás, ibas subiendo por esas escaleras que te llevan al trampolín, abajo de la alberca olímpica, toda la gente viendo, ¿qué pasaba por tu mente en ese momento? Únicamente estaba repasando mi clavado, lo que tenía que hacer, enfocándome en mi técnica y en mi respiración para controlar mi frecuencia cardíaca, no exaltarme mucho, sí estar emocionado, pero muy tranquilo para poder actuar de manera adecuada cuando se tenía que hacer. Termina la competencia, suben al podio, ¿cuáles fueron los sentimientos en ese momento? De realización, no sentía que estaba caminando, estaba flotando en las nubes, todavía no me la creía, todavía no me caía el 20, creo que todavía no me caía el 20, no sé qué onda con esta mediodía olímpica, no sé realmente qué significa, pero me estoy dando un poco cuenta de todo lo que conlleva y sigo estando muy contento de tener todos estos problemas. ¿Cuál fue la primera persona que se te vino a la mente o la primera persona a la que quisiste llamar o hablarle? Mi mamá, creo que fue muy claro, antes de que me pusieran la medalla yo le di unas palabras a mi mamá que realmente voy a hacer todo lo posible porque está en Los Ángeles y ella vive ese momento conmigo. Entendiendo que es un momento íntimo, pero nos podrías platicar un poquito de qué fue lo que platicaron. Me imagino que fueron muchas palabras de agradecimiento, ¿no? Claro, aparte de palabras de agradecimiento, las pocas que hubo porque no podía hablar, ¿no? O sea, yo quería decirle todo, quería hablarle de lo más profundo de mi corazón y únicamente salieron lágrimas. Mi querido Meme, pues muchas gracias por estos minutos, gracias por representar a México, por representar a Nuevo León y muchas felicidades y que se venga lo mejor.